Muchas gracias compañeros en estudios principales de HCH Televisión Digital Pueblo Hondureño. Así es, en efecto, así como usted lo ha mencionado, abogado Pablo Gerardo Matamoros, de alrededor de 106 mototaxis que son solo unas 20, son las que han estado trabajando desde el sábado que ocurrió este hecho en donde este joven en el barrio El Bolino ha sido asesinado. HCH ha tenido acceso a una persona que labora en este rubro con el que vamos a conversar a continuación qué es lo que está pasando, por qué hemos observado en estos momentos que hemos llegado hasta Valle de Ángeles sus calles completamente vacías, no hay presencia de mototaxis. Sí, es que estamos bastante consternados, ¿verdad? Y al mismo tiempo atemorizados por lo sucedido con el compañero y entonces por temor y por precaución estamos trabajando hasta tarde y pues habemos varios que trabajamos ya de noche y pero siempre con la precaución del caso por temor a esto, ¿verdad? Y porque sí hemos estado en caso de siendo manipulados, llamados por personas que quieren cobro de impuesto pero salimos ahí a la mano de Dios a trabajar y que Él nos cura, ¿verdad? Y la verdad que hay bastante temor, tanto entre los motoristas como entre los dueños de las motos y también la población, la población está bastante temorosa porque hay personas que usan el transporte hasta 8 o 9 de la noche y ahora tienen que caminar porque no se encuentra transporte. ¿Ustedes saben de dónde podrían estar viniendo esta serie de amenazas de las que son objeto desde hace muchos días atrás? La verdad que no hemos identificado todavía pero pedimos a las autoridades que nos ayuden para tratar de controlar esto porque Valle de Ángeles es un pueblo muy pintoresco, muy hermoso y se está viendo amenazado por esta situación. Hay personas que se están aprovechando quizás de estos asesinatos que han ocurrido en los días anteriores, de estas amenazas que quizás no sean parte de estructuras criminales sin embargo se aprovechan de lo mismo para hacer creadas personas esto y pedirle dinero. Sí, la verdad sí y estamos esperando que así sea porque sería muy lamentable que unas organizaciones como Serlas Maras estén involucradas en esto. Bien, muchas gracias. Bueno, Él ha accedido a conversar con nosotros en estos momentos por eso no se ha podido sacar en cámara debido al peligro que se enfrentan en estos sectores debido a todo lo que está aconteciendo sin embargo sí hemos observado alrededor de Valle de Ángeles que no hay presencia de mototaxis en el sector solo unas pocas que al preguntarles no han querido dialogar y eso es lo que podemos informar compañeros lamentable la situación pero es la realidad si no tienen consultas en cámara de Johnny Duarte les informo Nirvana Velázquez